Acu Music, here is Henry Mendez Mi niña bella, cosita loca Llevo el momento de besar tu boca Tan iluminada con esa dulzura Robarte un beso es una locura Es decir te quiero, es mi poca cosa Te regalo el alma, mi niña preciosa Eres tú mi reina y por eso grito A los cuatro vientos yo te necesito Si pudiera regalarte la luna yo vagaría Y adornarla con estrellas solo para ti mi vida Porque tú eres como el mar Bien repleta de corales y que de mi corazón Niña tú tienes la llave Sabes que me vuelves loco y soy solo para ti Y te uno yo mi reina sin ti no puedo vivir Sabes que me vuelves loco y soy solo para ti Y te juro yo mi reina sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir, te lo juro yo mi reina Sin ti no puedo vivir, sabes que me vuelves loco Sin ti no puedo vivir, te lo juro yo mi reina Sin ti no puedo vivir, sin ti no puedo vivir Mi niña bella, cosita loca Llegó el momento de besar tu boca Tan iluminada con esa dulzura Robarte un beso es una locura El decir te quiero es mi poca cosa Te regalo el alma, mi niña preciosa Eres tú mi reina y por eso grito A los cuatro vientos yo te necesito Loco pensando en que llega el fin de semana Para ver a esa chiquillana que cautivo mi alma Boquita dulce, mi niña loca Besar tu boca es todo lo que me provoca Boquita dulce, sin ti no puedo vivir Mi niña loca, sin ti no puedo vivir Boquita dulce, sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir Come on, crack your hands up Que la música ponen sus tonteras Henry Méndez, la voz del flow tropical A que te sientas como una reina Come on, come on Everybody be sending Yeah Thank you so much Thank you to music